mujeres una vez más aquí lo voy a dejar la receta de las corundas estilo o sea a mi estilo esa es la maseca que yo uso esta es la maseca que yo voy a usar van a ser muy poquitos la verdad según yo esto que tengo aquí es cal si mujeres cal no sé cómo la conozcan no sé yo pues si la conozco y la encuentro en la tienda mexicana le echamos un poquito pero volvemos muy bien esta agua que tengo yo es agua tibia le voy a poner esto de sal la disolvemos y con esta agua vamos a amasar las corundas vas echando de poco a poquito el agua para que queden aguados pues aunque a mí me gusta que la masa quede súper agudita pero parece el gusto de cada quien y así nos quedó pues la masa así la quiero yo de su visita me salió un montón aunque no quería tanto así ahora viene la segunda parte yo lo voy a envolver en hojas de maíz hoy no van a ser de una hoja de plátano solamente bueno en mi rancho van en hojas de maíz o en plátano la que tengas pero es más de maíz justamente yo los pongo en la hoja de plátano aquí pero ahorita puede estar hoy voy a usar estos de maíz haces una bolita como si fuese esas tortillas depende que tan grande te guste y miren así nos queda justo como los como así quedaban en el rancho así y así nos vamos envolviendo este lo voy a hacer yo diferente no más porque me gusta así y pues así quedaron miren y yo tengo que mi abuelista los voy a dejar por entre 30 o 45 minutos a que se cocinen y pues ya quedaron mujeres las por fundas era más que su lado ahí están como en el rancho así así y miren hoy que esos besitos falta el puro muy ahí lo tengo pues hay que delicia esto es un manjar mujeres nueva receta espero les guste no cambió nada simplemente fueron las o limoncito claro porque no yo les tengo una receta de mole también a mi estilo aquí la tengo aquí pues aquí en youtube espero les guste mujeres déjenme saber qué tal es déjenme logró o sea no puedo se me sabe la saliva la boca lo que sea delicia delicia